Todos unos profesionales, orgullo sea. Más vale morir de pie, que vivir de rodillas. Mi café talera, familia, del dicho ¿Cómo están, familia? Porque el día de hoy tenemos invitada de lujo a mi lado, Claudia Troyo. ¿Cómo estás, mi Clau? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Súper contentos de que nos acompañes el día de hoy en este gran capítulo, pero el día de hoy, familia, no vamos a hablar sobre el capítulo. Vamos a hablar, mi Clau. Tengo entendido que fuiste parte del CEA. Uy, si yo les contara unos, hace unos soñitos nada más. Hace un par de años, familia, del dicho. Mi Clau, ¿alguna vez te tocó besar en el CEA? Sí, claro. ¿Besar? ¿Era una materia besar o...? No, pues en clases de actuación, te ponían diferentes dinámicas y entre una, bueno, una de ellas era, pues, besuquearnos, ¿no? O dar cachetadas, o chiflar. Le enseñaron a chiflar, mira. ¡Ah! Ahí para el gano, yo no sé. Yo no fui a esa clase, creo. Fíjate, ya ves, estuve una semana hasta que me salió, lo logré. Pero sí, te ponen a hacer muchísimas cosas, ¿sabes? Pues, entre más completos aún actúan. ¿En ese entonces ya besaban, por ejemplo, también con el mismo sexo? No. ¿No? No, es que te estoy hablando. Cuando yo estuve en el CEA fue generación 95, 97. Ok. Hace muchos años. O sea, ya cambió un poco la cosa, porque obviamente nos vamos tropicalizando a la época, familia del dicho. Pero en este caso, me contabas que eras buena con las cachetadas. ¿Sí? ¿Quieres ver? No quiero ver. Al rato lo vemos en el camarógrafo. Porque sé que tiene una zurda, familia. Una zurda asesina, ¿no? La verdad es que sí, soy zurda. Y luego juego squash. Entonces, pues, está un poco desarrollada mi izquierda. Pero, te cuento una anécdota en el, como dice, en el dicho pasado, me tocó con Alex Aragón. Y entonces, era una escena donde se supone que mi marido y está ahí molestando a mi hijo y no estoy de acuerdo con mil cosas, ¿no? Y entonces, ya me dice Alex, este, dame la cachetada. Y yo, no, Alex. Sí, mejor a la primera. Ok. Ah, mejor que sea natural a la primera que está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Conste, seguro, sí. Bueno, ok. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Sas! No, no. Y a la fecha no ha salido del hospital, Alex Aragón. Pobrecito. Le dejé así todo rojo, horrible. Se oyó, se oyó. ¿Sabes? Híjole, familia, qué anécdotas, ¿no? Sí, pero ya, bueno, le pedí disculpas. Digo, finalmente fue un acuerdo que entre los dos tuvimos, pero ya todos molestando. Muy profesionales, familia del dicho, como debe de ser. Mi Clau, ¿había alguna materia que no te gustara? ¿Cómo estabas en serio? Pantomima. Y no porque fuera, este, fea, ni mucho menos. Lo que pasa es que era tener un control mental súper, súper cañón. Nos dejaban una hora en una cierta posición. Una hora. No. Así, entonces de repente sí sentías que se te bajaba la presión o que te ibas a desmayar, ya sabes. Pantomima era súper complicada. Yo creo que esa materia también la fallaría porque yo me muevo un buen familia del dicho. Mi queridísima Clau, ya para cerrar, es muy diferente estar en el CEA, en esas clases de actuación que tienes con cámaras y todo, a ya estar grabando en el día a día. Sí, por supuesto, claro. Yo digo que por más teoría y por más, este, pues sí, por más que uno traiga en la cabeza lo que te van diciendo los maestros, hasta la hora que realmente lo llevas a la práctica y el estar haciéndolo día a día, pues es que te va forjando, ¿no? Y es que te va, vas aprendiendo a mil cosas y, ay, mira, claro, si hago esto, entonces me sale esta emoción, o sí, sí, es diferente, no hay como la práctica. Pues con la experiencia, familia, el dicho es muy importante, pero recuerden prepararse muchísimo porque para ser actores tenemos que estar bien preparados, ¿no, Mi Clau? Así es, no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es nada más, a ver, llora, a ver, ríete, a ver, no, 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 es toda una concentración y todo un estudio y es, es, tiene que estar uno innovando siempre y estudiando y aprendiendo y, no, es complicado, pero es muy bonito, yo amo mi carrera. Ay, la amamos, familia. Mi Clau, muchísimas gracias por estar con nosotros en verdad, es un honor tenerte en esta producción de verdad. Y, familia, el dicho, por nada del mundo se vayan a perder este capítulo que va a estar muy bueno y es por eso que les quiero decir, familia, que el amor es el arma más poderosa aquí en el Café Más Famoso de México. Ahí nos vemos. Bye.